¿Qué tal? Un saludo a todos. Bienvenidos otra vez a The Dark Reviews. Yo soy Dark y estamos de nueva cuenta en Diablo 3 Reaper of Souls en el parche 2.6.10 y vamos con la fisura de desafío 190. Toca el turno a un cazador de demonios y por lo que se ve aquí, pues al menos por las partes del equipamiento que no están ocultas, digamos, con el tinte evanescente, parece ser un hábil de merodeador. Aunque el arco de Uskang no me convence mucho. Yo hubiera utilizado mantícola. Pero bueno, antes de enojarnos, esperemos que no me enoje. Vamos a ver qué es lo que nos ofrece. Lluvia de venganza. Quiere decir que podemos tener un set de Natalia Merodeador. Puede ser bastante, bastante interesante. Tenemos granada. Ok, no hubiera sido la habilidad primaria que yo hubiese elegido. No se hubiera elegido flecha famélica o las boleadoras también. Disparo múltiple. En serio, disparo múltiple. Ok, tenemos todos los compañeros activos. Tenemos nuestros sentinelas que podemos poner dos y tienen un tiempo de recuperación bastante alto. Tenemos lluvia de venganza, que bueno, esto nos debe de dar una bonificación. Y también tenemos flecha elemental. Debe ser la flecha de fuego. No se me ocurre nada que decir ante esto. Vamos a revisar el equipamiento. Tenemos Uskang con un diamante. Aunque sea primal. En serio, Uskang con un diamante. Vamos al resto del equipo. Semblante del Merodeador. Ok, con el de Merodeador. Con una Amatista. Porque necesitamos vida en el casco en vez de tiempos de recuperación de habilidades. Genial. Rápidamente revisamos las bonificaciones de Merodeador. Todos los compañeros activos. Los sentinelas infligen con conjunto 4. 400% más de daño. Y van a lanzar flecha elemental. Chakra me empalar. Disparo múltiple. Disparo múltiple, perdón. O flecha dispersiva. Cuando nosotros lo hagamos. Y en conjunto 6, las habilidades primarias. Nuestros compañeros y Vindicta van a hacer 12.000% más de daño por cada sentinela activo. Por lo tanto, debemos de ser capaces de tener los 5 sentinelas activos. Tenemos también nosotros Caparazón del Merodeador con Esmeraldas para tener un poco más de daño. No está mal, considerando que no debe ser alta la dificultad en una fisura de desafío. Aunque si tiene Esmeraldas para poner en el chaleco, ¿por qué diablos no las tenemos en el arco? Cubre hombros de esa cara. Porque cubre hombros de esa cara. Guantes de Merodeador. Secreto de Zoe. Está bien para tener mayor defensa, ya que tenemos todos los compañeros activos. Fundas de Merodeador. Esto es un Merodeador puro. No entiendo entonces para qué carajo la lluvia de venganza. Con diamantes para tener mayor resistencia. Está bien. Pisadas de Merodeador. Anillo de Grandeza Real. Porque si no, no pudiéramos utilizar el cubre hombros de esa cara. Y son indispensables seguramente estas sombreras. Sarcasmo. Con piedra fina vigorizante. Porque piedra fina vigorizante. Ah, tenemos piedra de Jordán. Hubiera preferido elementos por mucho. O un anillo zodiacal de obsidiana. Por mucho. Con azote del cautivo. Azote del cautivo sí sirve. Morral de bombardero. Muy bien. Y rolearon un engarce. Porque los tiempos de recuperación de habilidades no sirven. Y ya tiene el equipo caldesaneado. De hecho, aquí tenemos caldesán. Aquí también tenemos caldesán. Tenemos dos caldesans. Si ya tiene caldesans. Y tiene 1139 puntos de paragón. ¿Por qué diablos no tiene una build bien hecha? Tenemos defensores partanos ancestrales. Yo hubiera preferido los lacuni por la velocidad de ataque. Y porque le podemos sacar daño de frío. Bueno, también estos le podemos sacar daño de frío. Considerando los sentinelas. No sé. Gorjal dorado de Leoric. ¿Por qué gorjal dorado de Leoric? Y fuerza de la simpleza. Bueno, ok. Se puede utilizar esta build con habilidades primarias. No está mal. Vamos ahora a las habilidades. Las pasivas. Vindicta sangrienta para tener más odio. Está bien. Sacrificar al débil. Daño contra los enemigos. Ralentizados o helados. Está bien. Drenaje. Vida por golpe. No. Yo hubiera utilizado discernimiento. Es la pasiva de supervivencia. Y tenemos aquí perfeccionista. No. Yo hubiera utilizado precisamente la que está al lado. Ingeniería personalizada para tener más sentinelas. Ok. Habilidades primarias. Granada con escondrijo de granada. Dos granadas adicionales. Flecha elemental con rayo globular. No sé. Yo hubiera utilizado flecha elemental con... Flecha de inmolación. Disparo múltiple. Porque llenar de ataques un personaje siempre es mejor que centrarnos en una sola habilidad y sacar su potencial máximo. Este era el espacio para utilizar ya sea acrobacia o vindicta. Aquí tenemos compañero. Están todos activos. Sentinela con estación polar está bien. Y lluvia de venganza sin tener el... Set sin tener las piezas del set de Natalia. No sirve demasiado aquí. Igual. Era vindicta o acrobacia. No hay más. Puntos de paragón. Tenemos los 50 puntos asignados en todos los... En todos los apartados. Excepto hondo destreza 247. Vitalidad 192. Y para el seguidor tenemos a Irena. Curioso. Y tenemos a Irena con Almadena de Atzkela. Con un topacio. Porque seguramente los seguidores se benefician de gemas. Excelente. Bravo. Bravo. Y tenemos un ítem... Aunque sea primal. Que no le va a ayudar en lo más mínimo. Tenemos tributo humeante para hacerla inmortal. Relicario de Rondal con otro topacio. Porque relicario de Rondal con topacio. Igual. Es como si no trajera nada equipado en estos dos espacios. Tenemos anillo de fuego infernal. Ok. Mejor no tenerla equipada. Y unión. Esto sí nos va a servir porque es inmortal. Y también hay un anillo de unión en el personaje. Por lo tanto el daño está reducido al 50%. Bueno. Considerando lo que acabamos de ver. Cómo vamos a atacar. Lo que vamos a hacer va a ser entrar. Activar nuestros sentinelas. Los que podamos. Porque no tenemos tiempos de recuperación. Y atacar con la flecha elemental. Y con la granada. Así de sencillo. De verdad. ¿Cuánto tiene de tiempo de recuperación de habilidades? A ver. Vamos a ver. Reducción de recuperación. 10%. Sí. Claro. No veo ninguna posibilidad. De que esta build pudiera servir para dificultades altas. Y si ya está metiendo caldezana sus ítems. Vamos. Creo que ya tiene ítems primales. Eso implica que una cantidad media de tiempo. Ya ha jugado la temporada. Ya tiene una buena cantidad de puntos de paragón. Para no tener una build bien construida. Carajo. Las especificaciones del mismo conjunto. Dicen que usemos vindicta. Pero no. 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 Seguramente solamente hay que buscar toda la mayor variedad de ataques. Aunque no sirvan absolutamente nada. Yo que no quería enojarme en esta fisura. fisura no está mal la fisura no me agrada el hecho de no tener movilidad y tampoco de no tener vindicta pero en realidad la fisura no está mal genial pilón de velocidad y se acabó perfecto que el clon se quede atrás no importa afortunadamente hay buena densidad y la dificultad es nula prácticamente lo cual nos beneficia bastante para poder terminar esto aquí tenemos y aquí pudiera haber utilizado acrobacia para pasar por encima de las explosiones sin temor a que éstas me golpearán y también por ese rayo de energía arcana y vamos ok no vamos mal insisto y buena densidad tengo cuatro centinelas activos y ya llegué a mi máximo porque no tenemos la pasiva que nos da el quinto centinela de verdad no entiendo por qué hay jugadores que creen que tener la mayor cantidad de ataques en vez de potenciar al máximo el daño de uno solo es mejor no entiendo simplemente no lo entiendo ya se acabó el el pilón de velocidad ya no tenía sentinelas activos vamos a ver qué tenemos aquí y tenemos el fin del camino carajo continuamos ponemos más sentinelas no entiendo tampoco por qué están en contra de las habilidades de velocidad sobre todo en personajes de destreza vamos yo entiendo que no se llevan en todos los personajes incluso mi personaje principal es ustedes lo saben y si no bueno lo comento es un bárbaro y me gusta el set de horda de los 90 salvajes que es particularmente lento y aún así no lo siento tan lento continuamos avanzando poniendo los sentinelas porque no resiste nada hay que esperar a las explosiones porque no no creo que aguantemos mucho las explosiones y tampoco quiero averiguarlo estos pisos digamos cerrados hay bils en las que no hay bils en las que no ayudan pero en en particular en en esta no lo veo mal si estuviésemos utilizando no sé por ejemplo un santero con oso zombi sería mortal esto es hay bils que necesitan mucho mucho espacio para funcionar pero esta no se ve tan perjudicada y destruimos otro élite siento raro no tener velocidad en un cazador de demonios siento raro no tener vindicta en un cazador de demonios vamos a ver que encontramos de este lado aquí hay otro élite que bueno y tenemos solamente enemigos volcánicos cuando no tenemos una habilidad de velocidad para movernos rápidamente aquí se acabó el camino no tenemos más hacia abajo no ya se acabó ok estamos a nada de hacer que salga el guardián de la fisura y ya salió debe de morir rápido en teoría pues no no se ve muy beneficiada para matar él y bueno para matar jefes de fisura o guardianes de fisura pero bueno 5 minutos 10 segundos nos tardamos no le bajamos mucho el tiempo la verdad era nivel 50 lo cierto es que la dificultad no es no es alta me hubiese gustado que tuviera más velocidad y bueno estoy seguro que ustedes teniendo más habilidad que un servidor pues van a poder hacer esto de una manera mucho más eficiente vamos rápido a ver en qué lugar quedé seguramente en el 500 y tantos en un lugar 85 ok considerando el coraje que hice creo que no estuvo tan mal simplemente nos acercamos con edira y con eso cobramos nuestra recompensa en fin espero que les haya gustado que se hayan divertido aunque sea viéndome enojar que les haya sido de utilidad las recomendaciones de siempre ya saben suscríbanse compartan comenten activen la campanita en la parte de abajo links de apoyo alternativo al canal sin y sin nada más que decir les deseo un excelente inicio de semana yo soy dar que esto puede dar reviews y se amanezco vivo nos vemos en la próxima